¿Qué pasa gente? ¿Qué tal estáis? Ya estoy aquí, ya siento el retraso, ayer no me dio tiempo a hacer el vídeo, pero aquí estoy otra vez. Sí, lo que he pensado es que no voy a poner el lunes específicamente para sacar el vídeo, porque si no, nunca sé si me va a dar tiempo o no, o si me surge algo o lo que sea. Entonces, lo que sí seguiré intentando es sacar un vídeo cada semana, el lunes, el martes, miércoles y creo que en ese rango de días seguramente, pero no específicamente un día, porque si no, me agobio, me agobio y no me da. Así que nada, como siempre, vamos a los updates en el trabajo súper bien. Estoy aprendiendo un montón de cosas nuevas, un montón de cosas guapas, guapas. Esta semana, bueno, la semana anterior, he estado trabajando mucho el tema del pelo y así, y estoy sacando un workflow. Vais a flipar con lo que os voy a ir enseñando. Porque sabéis, lo guapo es que yo voy aprendiendo cosas nuevas y voy mejorando cosas que a lo mejor antes no sabía tanto cómo hacer, o encontrando nuevas formas de hacerlas. Y mi idea es poder ir enseñándoos todas estas cosas que voy aprendiendo a vosotros también, ¿sabéis? Para que todos aprovechemos. Así que, de hecho, eso es hoy un poco lo que voy a hacer en el vídeo de hoy. Os voy a enseñar un programa nuevo que yo he aprendido a usar la semana pasada, me parece. Y, bueno, ahora veremos. Pues lo demás, bueno, pues el tema del Kickstarter y todo eso está parado porque el vídeo se está haciendo. Entonces, hasta que me pasen el vídeo y eso, estoy un poco a la espera. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, mira, mira, he acabado el horco, más o menos. Y no he podido resistirme y lo he tenido que imprimir. Así una, esto, pequeña. Así se enfoca. ¿Veis? No, qué guapo. Está sin limpiar todavía, ya veis que tiene los restos de... de los soportes por detrás y eso. Pero... pinta bastante bien. Y ya. Esto vuelve a hacer que van la copa. Está cerca no puede, ¿no? Bueno, ya lo veis. Esto es muy guay. La verdad que la impresora... Veis que es muy, muy fiel. No se apreciará igual mucho aquí, pero, ¿sabes? Incluso detalles de la piel y todo eso que le he metido se puede ver en la textura. Así que, guapens. Seguramente he imprimido una más grande para tenerla para mí. Así que, muy contento con eso. Y, pues, básicamente... Ah, y eso quería comentar también en el trabajo. Súper bien, pero, o sea, llevo... Esta es la tercera semana, yo creo, de trabajo. Y, o sea, esto todavía, para que os hagáis una idea, no he hecho ni esculpir nada. No he hecho nada de esculpir y nada de empezar un personaje ni nada por el estilo. Y eso es algo que quería comentar, ¿no? Aparte del vídeo normal que vamos a hacer. Que muchas veces parece, porque alguien lo comentó... De hecho, un chico en inglés lo comentaba en el canal el otro día. Y decía, ah, seguro que todo el mundo aquí cree que con esculpir bien ya puedes ser character artist. No, yo le contesté que no creo que la gente de aquí piense eso porque intento transmitiros un poco todas las cosas que conlleva, ¿no? Ser character artist. Y entonces esa es una de las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, estas dos semanas y pico que llevo ahí, básicamente ha sido todo hacer research. De pensar cómo vamos a hacer, elaborar el pipeline, cómo vamos a desarrollar luego las cosas. Ir probando cosas que funcionan, que no funcionan. Está súper guay porque estoy teniendo acceso al equipo de Dumbusters, que está haciendo otro juego. Y me ayuda mucho también para pensar workflows, ver cómo lo hacen ellos, ver que nos puede funcionar a nosotros y que no. Que es mejor mejorar. O sea, es todo ese tipo de cosas. Entonces, todo eso es también parte del trabajo, ¿no? Sobre todo cuando yo creo que entras en un nivel alto de que, ¿sabes? Al final depende de ti un poco generar todo el pipeline y todo el rollo. Va a haber mucho trabajo de research, de aprender y luego incluso de crear documentación, ¿sabes? Para que luego si vienen otros artistas al proceso sepan cómo se hacen las cosas, ¿no? Entonces yo ahora mismo también estoy encargado de eso, de ir elaborando todos los workflows, ir documentándolo en la cosa que tenemos para que cualquiera pueda ver cuál es el workflow a seguir, cómo se va haciendo. Y eso irá creciendo según yo vaya aprendiendo nuevas cosas e iré metiendo la información ahí. Entonces todo este tipo de cosas normalmente van a venir con el trabajo, ¿no? Y a mí me encanta, la verdad. O sea, ¿sabes? Porque estar esculpiendo y haciendo personajes es muy guay. Pero toda esta parte también técnica y de investigar y de darle al coco de pensar las cosas, a mí es algo que me encanta, ¿no? Cuando te enfrentas a un problema y dices, ¿cómo voy a resolver esto? Y empiezas a darle vueltas y encuentras solución y pruebas una cosa, no te sale, pruebas otra y te sale, ¿sabes? Porque te flipas. Sobre todo cuando empiezas a conseguir que las cosas salgan, es flipante. Y estos días que está haciendo pruebas con el pelo, bueno, tengo que decir que estoy flipando con Unreal de lo potente que es y de lo guapo que quedan las cosas en Unreal. O sea, yo creía que Marmoset era la bomba, pero es que Unreal se ve mejor. Eso sí, lleva más trabajo, tiene como un millón de parámetros, un millón de cosas que se pueden modificar. Pero también eso es parte de la potencia, ¿no? Todas las opciones que tienes. Y lo guay que tienes es que los de Epic documentan todo, tienen proyectos, todos los personajes de Paragon compartidos, el personaje realista está aquí, tiene el proyecto compartido. Puedes abrir un proyecto de ellos y hacer todo lo que quieras, ver cómo han hecho el material, meterte en ellos, copiar el material para modificarlo. Entonces las posibilidades son infinitas y le tenemos caña a eso poco a poco, ¿ok? Entonces hoy, como os digo, os voy a enseñar un programa nuevo que he aprendido yo, que se llama Wrap Thread 3D. No sé si es decirlo en inglés o en español. Bueno, entonces así es como acabé el orco. Tampoco le hice mucha más cosa de lo que ya vimos. Simplemente acabar el pelo por atrás, que lo tenía sin acabar, ¿os acordáis? Y acabar esta parte del pelo más o menos y listo. No, no le he hecho nada más. Tendría que detallar un poco más este y seguramente lo haga, pero ahora no me apetece. Así que por ahora el orco, lo que es el esculpido high poly, lo voy a dejar así. ¿Vale? Porque luego, de todas formas, cuando lo metemos en low poly, todo el pelo y esto va a ser pelo con haircuts. Y así os puedo enseñar el método en el que lo estoy haciendo yo y cómo funciona y demás. Entonces, por ahí, a por ahora, aprovechando este nuevo programa que he aprendido y que la idea es hacer la topología del orco, os quiero enseñar este programa. Se llama Wrap Thread 3D. Dejadme que os enseña dónde está. Y podéis descargar una versión de prueba que dura un mes. Y yo creo que es un programa que poco a poco se va a instaurar, ¿no? Yo creo que ya se está empezando a instaurar y sobre todo es súper útil para todo este tema de trabajar con escáneres. ¿Ok? O sea, yo, idealmente es para eso el trabajo. Yo os voy a enseñar un poco lo básico ahí de cómo adaptar una geometría a un high poly. Pero para trabajar con escáneres es la bomba, ¿sabes? Porque es rapidísimo y puedes hacerlo todo súper fácil. También son los que han hecho el método este de trabajo que comentamos en algún otro vídeo de ZWrap. Entonces, esto es un plugin para ZBrush que te sirve para hacer esto de ZWrap, de adaptar una imagen, ¿no? Y es muy potente. También he aprendido, de hecho ayer estuve aprendiendo un poco a trabajar con Mari. Que sirve para proyectar las texturas de los escáneres y todas estas cosas. Súper interesante también. Súper guapo el workflow, ¿sabes? Que tengo en la cabeza utilizando distintos softwares para conseguir resultados en plan súper realistas, ¿no? Entonces, es muy guay porque, ¿sabes? Todas las ideas que se me van acumulando en la cabeza es como también quiero empezar a probarlas en mis propios proyectos. Ok. Sin más dilación, vamos a abrir el programa este, ¿vale? Y vamos a ver de qué va. Entonces, lo que vamos a hacer hoy como ejercicio principal simplemente para enseñaros el programa cómo funciona. Luego lo voy a... En la página tenéis... Lo podéis descargar aquí en Download By. Podéis descargar simplemente la versión. Y son 30 días gratis. Y luego en Tutoriales, en Wrap3D, aquí tenéis vídeos de cada tutorial. Para hacer las distintas cosas que puede hacer. Son súper guays de ver porque duran poco, duran 8 minutos, 10 minutos como mucho. Pero es que es súper potente. Entonces, ya veréis. Yo creo que os va a gustar mucho. Vamos a ir. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer hoy es adaptar porque yo quería hacer la topología del orco. Pero lo que voy a hacer es coger una cabeza humana y la voy a adaptar a la topología del orco, ¿vale? Es un caso extremo. O sea, el programa realmente no está hecho para forzarlo de esta manera. Porque normalmente vas a hacer una cabeza de un escáner con una base mesh que ya tienes hecha en la empresa. Que más o menos se adapta, ¿no? En medidas. Entonces, lo que vamos a hacer es forzarlo para que veáis lo potente que es y cómo funciona. Entonces, básicamente abres el programa y es esto, ¿no? Entonces, aquí os fijáis, pone 30 días de prueba. Y funciona de la siguiente manera. Si clicáis aquí en este cuadrado, es todo por módulos. O sea, por nodos. ¿Vale? Y le dais al tabulador. Se os abre esto. Es un programa que yo creo que está desarrollado de hace poco y todavía no es en plan súper intuitivo. ¿Vale? Porque normalmente aquí te saldría darle al botón derecho o al izquierdo y que saliera algo, pero no funciona así. ¿Vale? Entonces hay que darle al tabulador. Y aquí tenéis todas las opciones de lo que podéis hacer con este programa, básicamente. Podéis también escribirla. Y simplemente, según empezáis a escribir, las letras que aparecen os van marcando. ¿Vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cargar una geometría. Y yo lo que voy a hacer es cargar la geometría. Load Geometry. Que también lo podéis aquí, si vais a Geometría. Load Geometry. Que es lo primero. ¿Vale? Y con esto, simplemente podéis cargar aquí un modelo. Entonces, yo lo que voy a hacer ahora es cargar el modelo de alta. Lo voy aquí. Vamos a ir a... ¿Dónde lo tengo? Aquí. Orko OVJ. Orko 5. Y aquí está mi modelo de alta. ¿Vale? Perfecto. O aquí podéis, tenéis las opciones si no queréis que se vea el wireframe, si no queréis que se vea la superficie o si queréis que se vea plano. Y podéis cambiarle el color. Voy a ponerle un gris así, normal. Ay, perdón. Y aquí lo podríais mover, escalarlo, no sé qué. Yo en principio no lo voy a mover, porque luego utilizaré esta misma malla, más en high poly, para hacer las normales y todo el baking y demás. ¿Ok? Lo siguiente que vamos a hacer es cargar otra malla. Y aquí si tenéis una malla que queréis usar, porque ya la habéis elaborado vosotros, lo podéis hacer. Pero también el programa, si vais aquí a Gallery, tienes un base mesh básico, que está muy bien de los loops y demás. ¿Ok? También podéis cargar un cuerpo entero, perdón. ¿Ok? Entonces aquí tenéis como una librería de cosas. Tenéis también algunos escáneres, por si queréis hacer pruebas con ellos, de adaptar geometrías, incluso de manos y demás. ¿Ok? Incluso expresiones. Todo esto lo podéis usar para probar las cosas de los tutoriales, totalmente todo incluido aquí. Entonces todas las pruebas que queréis hacer del programa, las podéis hacer aquí. Ok, entonces vamos a cargar la geometría que tiene el interior. Y aquí veo que es muy pequeña, porque está adentro, entonces lo que voy a hacer es escalarla. Y voy a intentar adaptarla un poco a mi personaje, ¿vale? Como os digo, lo normal es buscar una cabeza humana y ponerlo lo más cercano posible todo. Pero en nuestro caso, pues lo vamos a hacer así. A lo loco. Uy, si no lo puedo hacer. Ok, vamos a dejarla algo así, ¿no? Las orejas más o menos coinciden, los ojos estarán por ahí detrás. Y así es como lo vamos a poner. Que Dios nos ha listado. Ok. Entonces aquí ahora mismo tengo mi malla en alta y mi malla en baja. O baja, lo que queráis. Ok. Lo que yo quiero hacer ahora con esto es que esta malla low poly se adapte a esta malla high poly. Ok. Entonces el proceso que vamos a seguir, le damos al tabulador y abajo hay una cosa que pone alignment y hay wrapping. ¿Vale? Wrapping es como pegar. Entonces le vamos a dar a esta y se nos abre otro nodo. Entonces si os fijáis en cada nodo, siempre tiene como unos cuadraditos que es donde se unen. Si os posicionáis encima de uno de los cuadraditos y lo dejáis ahí quieto, os dice para qué sirve ese nodo. Entonces este te dice floating geometry. El siguiente, fixed geometry. ¿Vale? Y el siguiente, point, que ahora veremos para qué es, y free polygons. Entonces vamos a ir viendo para qué es cada uno. Entonces low poly va a ir en el primero. ¿Vale? La geometría flotante. Y el segundo, el de high poly, va a ir puesto en la geometría fija. ¿Ok? Entonces la flotante es la que se va a adaptar a la fija. ¿Ok? Para que lo entendamos. Ahora, si yo lo hago, esto va a fallar, ¿no? Porque está, por un lado están unas cosas metidas dentro de otras y se va a volver un poco loco porque no va a saber qué hacer. Si las mallas fueran similares, haría un trabajo bastante bueno sin tocar nada. Pero en este caso, lo que vamos a hacer es marcarle puntos que le vamos a decir que queremos que estén unidos con la malla base. Para hacer esto, le doy otra vez a tabulador y en selección, decís select points. En selección, en selección, cargamos en el mismo orden los dos nodos. ¿Ok? Que estén en el mismo orden que aquí. Y aquí lo vamos a conectar en esta parte de aquí, en el amarillo. ¿Veis además que el color es el mismo? Entonces básicamente, este va aquí. Perdón. Ok. Ahora, lo que podemos hacer con select points es identificar puntos de nuestra malla low poly que queremos que se unan en la malla high poly. Para eso nos vamos a este otro visor que pone aquí. ¿Vale? Tenemos varios visores. El viewport 3D que es el normal. El viewport 2D que es uno en el que veríamos las Vs. Creo. Y el visual editor. Entonces, aquí, si clicamos aquí, siempre el nodo en el que estemos es el que nos va a mostrar. ¿Vale? Entonces, estos nodos no tienen nada para usar aquí, pero este sí. Y aquí le doy a sync views. Lo que hace sync views es que me hace que los dos objetos se me muevan a la vez. Entonces, es más cómodo para posicionar los puntos. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a probar. Entonces, voy a empezar con los ojos. Entonces, digo, ¿vale? Un borde del ojo con este borde del ojo. Y esto es importante. Siempre el orden tiene que ser el mismo. ¿Vale? Por eso, el 0 con el 0. ¿Vale? Si yo ahora pongo aquí y pongo aquí. Y ahora pongo uno aquí y luego otro aquí. Ya se vuelve loco, ¿no? Porque el 1 lo está poniendo en una parte que no es. Y si yo ahora pusiera otro aquí, tampoco sería. ¿Vale? Entonces, la cosa es hacerlo ordenado. Entonces, si yo voy aquí, uno. Aquí iría uno. ¿Vale? Pero no quiere decir que lo tengáis que hacer así de un lado al otro. O sea, yo puedo ahora venirme aquí y hacer así. Y la cosa, lo importante, por así decirlo, es respetar el orden. ¿Ok? Ahí tendría el ojo marcado. Y ahora podemos hacer este otro ojo. Vamos a poner la punta de la nariz. Con la punta de la nariz. Y esta parte de aquí. Con esto de aquí. Esta parte de aquí. Con esto de aquí. Y como la nariz es bastante exagerada, vamos a marcar el interior. O sea, es para que no se vuelva muy loco. 12. Y podemos también incluso marcar esto con esto. ¿Vale? Normalmente, en una malla normal, no hace falta poner tantos puntos. Poner los básicos de los ojos y en los labios, normalmente es suficiente. O sea, menos es más. Pero, en este caso particular, como lo estamos cortando mucho, vamos a marcarle varias cosas. Y aquí, la comisura. Y aquí, a la luz. Y aquí, a la luz. Así o sea. ¿Vale? Y ya está. ok vamos a marcar yo creo que con esto orejas lo mismo como os digo marco el interior porque la geometría es súper mucho más fuerte de lo normal ok 1, 2, 3 por aquí atrás vale yo creo que hay una cosa más o menos debería funcionar la barbilla vamos a marcar un poco la barbilla como también es gigante vamos a marcar un poco la barbilla vamos a marcar una barbilla muy bien yo creo que aquí más o menos esto debería funcionar ahora así que ahora simplemente nos podemos ir al modo normal y vamos a este y le damos a compute y esto simplemente empieza a hacer los cálculos y podemos ver en tiempo real cómo se va a ir adaptando podemos también moverlo y así vemos si hay alguna parte que falla en las orejas por ejemplo es posible que haya que poner algún punto más por aquí para que no se vuelva loco pero en general ya veis que está en un trabajo bastante para ser una malla tan exageradamente diferente y tan forzada entonces porque esto se ve ahora sí porque estamos viendo todos los nodos si queremos desactivar nodos para que se vean o no simplemente clicamos aquí en lo azul y los hacemos invisibles y ahora estamos sólo viendo el que acabamos de hacer ok entonces ahora mismo si os fijáis la malla ha ido bastante bastante bien pero en la oreja se nos ha vuelto loco entonces vamos a intentar solucionar ese tema esta oreja ha funcionado bien es normal que se vuelva un poco loco porque ya veis que la geometría es bastante bastante diferente entonces vamos a intentar arreglar eso ahí y a lo mejor aquí también por lo demás pinta bastante bien aunque entonces en una cabeza más normal ya no tendrías problemas vale yo contaba con que tendríamos este tipo de problemas aquí voy a intentarlo otra vez aquí a los puntos y vamos a arreglar un poco esto uno de los problemas ha sido que esto vamos a decir que se una con esto y es también porque tenemos poca geometría y si os fijáis no ese punto lo vamos a poner con esto 53 aquí vamos a hacer lo mismo 4 vamos a intentar evitar que esto se deforme de esa manera y voy a poner un poco que se están como pintando a ver si así evitamos ese pensamiento que estaba pasando ahí y también seguramente necesitaremos más polígonos en esta manera porque les tirase tanto se quedan los polígonos muy grandes sobre todo en la zona de la nariz las orejas entonces lo que voy a hacer es seguramente meterle un poco más de polígonos en ciertas zonas y voy a marcar aquí el interior de la boca vamos a ver si puedo verlo ahí ok vale vamos a probar y probamos de nuevo vamos aquí no se ve nada porque ahora está sin calcular otra vez vamos a activar estos y le damos a compil vale no 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 creo que se ha pintado algo porque no me hace esto no 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 vale y esto a veces pasa jajaja bueno vamos a probar a ver que pasa entonces ahora me voy aquí me voy al vipo normal que eso podéis cambiar q w e r vale son las tres las cuatro pestañas éstas la rapín compute vamos a ver si no salía demasiado no 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 vale no 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 A ver esta si se corrige. Hay un punto aquí que se está volviendo loco. Luego miraremos cuál puede ser el problema. Tenemos algunos problemas aquí en la malla de dentro. Y esta oreja falla ahora, sobre todo lo demás está bien, más o menos. Así que ahora lo que voy a hacer es arreglar eso. Ok, voy a intentar solucionar la oreja. Vale, vamos a hacerlo así. Vamos a poner aquí un punto, 63, 63. Aquí vamos a poner otro punto, 64. ¿Qué va a ir con esto? Y atrás también. 65, 65. Vale, y luego está el interior de la boca que falla aquí en un lateral. Un poquillo. Pero tampoco me preocupa excesivamente porque eso lo podemos arreglar igual. Vamos a ver si puedo meter un punto aquí dentro. Vamos a ver si puedo meter un punto aquí dentro. Esto es como el interior del labio. Y vamos a hacer lo mismo en el otro lado. Ahí va. Ahí va. A ver si podemos evitar que se rompa ahí dentro. Y listo. Aquí otra vez. Y por... Ok, lo voy a pausar. Ok, y A falla otra vez. Entonces, ya he visto por qué está fallando esto. Y es que he puesto que el 31, que está aquí, lo he puesto con este. ¿Veis? Y el 32 lo he puesto aquí. O sea, están invertidos, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es eliminar esto y esto. Y este y este. Y vamos a ponerlo otra vez, ¿vale? Voy a decir que se usa con este. Y esto. Vale, y ahora la oreja en ese punto. Y yo creo que no debería dar problemas. Así que, vamos otra vez a intentarlo. Vale. Para poder ver lo que hace. Filt. Lo voy a pausar de nuevo. Y ahora ya veis que la oreja esta no se deforma como antes. O sea, que eso es buena señal. Y todo empieza a ir como debéis. Y igual podríamos poner un punto aquí también. Porque el cuello, si lo veis, está como... Metiendo en esta parte mucho para adentro. Así que a lo mejor podemos meter un punto aquí en el lateral para que eso no pase. Igual que aquí hay un punto ahí que se va hacia adentro. Pero bueno, yo creo que en general ahora funciona muy muy bien. Así que imaginaros. Lo guapo de esto, ¿sabéis? Es luego... Si tenéis escáneres con distintas expresiones, ¿no? Que es un poco la idea de todo esto. Podéis fácilmente adaptar vuestro Base Mesh a las distintas expresiones para hacer todos los Blend Shapes del modelo, ¿sabéis? Y de esos Blend Shapes luego podéis extraer las texturas. O sea, para que incluso... Cuando cambia una expresión y, ¿sabéis? Haces así, por ejemplo. O sea, la sangre fluye más hacia las zonas en las que se aprieta la piel, por ejemplo. Y el color de la piel cambia. Entonces, incluso en el Blend Shape, eso cuando cambias la expresión en 3D, puedes hacer que la textura también cambie de color a esos colores. O sea, eso es una pasada. Y con este programa todo eso se puede hacer súper fácil. Entonces ya veis que ahora las orejas, los ojos funcionan bastante bien. En general, todo está bastante cuadrado, menos esta parte de aquí. Pero bueno, para el propósito de este ejercicio, lo vamos a dejar así de momento. Y ahora lo que voy a hacer, una última cosa. No sé si va a funcionar o no. Pero bueno, por lo menos para que veáis un poco cómo funciona. Ya veis que es súper sencillo. Y viendo los vídeos de la página, podéis hacer todo este tema de los Blend Shapes con texturas. A esto le podéis añadir texturas si tuviera una textura. O sea, que se puede hacer de todo. Pero yo quería sobre todo que le conocierais y que pudierais darle un primer vistazo para que veáis que os puede ayudar mucho a la hora de utilizar Base Mesh y reutilizar Base Mesh en cabezas humanas. Es súper, súper útil. Ahora lo que voy a hacer con esta malla es subdividirla una vez. Porque como os he dicho, se quedan como los polígonos muy fuertes en algunas partes. Entonces lo que quiero es subdividirla una vez más. Para eso me voy a ir aquí a Geometry, Subdivide, Geometry. Este nodo lo aplico aquí. Y ahora veis que me ha subdividido toda la malla y la he hecho con más polígonos. Lo guapo de esto es que esa es me respeto a todos los edge loops y todo. Y esto sería una malla perfectamente animable. Ok, y el siguiente paso es lo que voy a hacer. Ahora como ya está más o menos adaptada, voy a volver a hacer el Wrap sobre la misma malla de alta. Pero con la malla subdividida tal y como la tenemos ahora. A ver si funciona mejor. Porque al tener más geometría, se podrá adaptar mejor a la forma. Creo yo. Ok. Entonces me voy a ir aquí a Line and Wrap. Y conecto esta, que es la low poli, a la high poli que la tengo aquí arriba. De momento no le voy a poner puntos de esto ni nada, porque no hace falta. Y vamos a hacer la prueba a ver qué pasa. Igual explota ahora. También el, no os lo he dicho, pero este último cuadradito que vemos aquí en el Wrapping, es para zonas que no quieras que se proyecten. Quiere decir, si tú no quisieras que el interior de la boca se proyecte, porque a lo mejor el modelo que has hecho en alta no tiene interior de boca. Podrías seleccionar aquí, con polígonos, lo que no quieres que sea, que se proyecte sobre otra cosa, por así decirlo. Lo guay es que aunque no se proyecte, se adapta a lo que está haciendo la malla. Quiere decir que esa parte que tú seleccionas, que no quieres que se proyecte, no se va a quedar quieta, pinzada y se va a volver todo loco unas cosas encima de otras. Sino que se adapta a las formas de los labios y demás, ¿ok? Entonces es súper, súper útil. Y además, esto puedo utilizar para seleccionar poligrupos, materiales, un montón de movidas así para hacer la selección súper fácil. Ahora os lo enseño. Vale, y ya veis que la malla ahora que tiene más polígonos para poder modificarse adecuadamente. Mira cómo se empieza a adaptar. Aquí es donde teníamos el pinzamiento, entonces parece que ahí sigue fallando un poco. Eso lo podríamos arreglar fácilmente en Z-Tabru, suavizarla un poco por encima y ya está. Igual se puede hacer hasta aquí, no lo sé, puede ser. Pero ya veis que ahora se está adaptando muy, muy, muy bien. Y tendríamos ya, básicamente tendría mi personaje con una topología animal. Así. Sin tener que irme a topo ni volverme un loco. Listo. ¿Ok? Entonces espero que os esté molando este programa. A mí me ha flipado aprenderlo. Sobre todo por todo el tema de los scans que os digo, porque para usarlo con ese tipo de cosas es la bomba. Y luego seguramente lo que haré, me llevaré esta malla, a ver si extenderé todos estos polígonos hasta llegar a los bordes de la cabeza. Pero sabéis, aquí ya tengo un muy buen punto de partida que puedo modificar y trabajarlo para dejarlo perfecto y pronto empezar a texturar. Es lo que va a hacer interesante. Es lo que va a hacer interesante. Se da luego llevármelo a Zbrush, lo suavizaré esas partes que se han vuelto un poco locas. Me volveré a traer la malla low pole aquí y volveré a proyectarla para que no dé esos problemas. Y básicamente estaría listo. Así que yo creo que eso es lo que os quería enseñar hoy. Entonces ya veis que es muy muy interesante. Y espero que os haya gustado, espero que os haya gustado, os pueda servir para vuestros proyectos. Si os surge alguna duda o algún problema con el programa que no le pilláis, me podéis decir. Y por lo demás, como siempre, muchas gracias a todos por todos los comentarios, por la gente que me escribís, por todos los que estáis ahí y por todo el buen rollo. Así que un abrazo grande como siempre, nos vemos en la próxima. Peace. Voy a intercalar esto, ¿vale? Se me había olvidado deciros, para exportar una vez la malla que tenéis aquí, le damos aquí a Geometry y hay un... Bueno, que si no, no lo veo con la webcam. ¿Dónde está? Save Geometry, ¿vale? El segundo, le dais aquí a Save Geometry y simplemente conectáis el nodo final que queréis exportar. Y aquí le decís dónde lo queréis guardar. Lo voy a decir en org o bj y le voy a llamar org slow. Y simplemente le dais a Compute Current Frame, ¿vale? Porque luego, ¿sabes? Si puedes hacer consecuencias de si tienes muchas caras capturadas, puedes exportar varias a la vez. Compute Current Frame y ya deberíamos tener ahora mismo. Me voy a ZBrush. Y lo importo aquí, por ejemplo. Mira, qué maravilla. Entonces ahora lo que yo haría sería suavizar todo esto, tal que así. Y dentro de la boca creo que era... Eso es. Simplemente así, ¿vale? Para que se quede todo suavizado. Y ahora como la malla ya está muy adaptada a la forma del objeto, la proyección te la va a hacer perfecta, ¿vale? Ya no te va a dar ningún problema. Y ahora sí. Os dejo con la Outro que he hecho antes. Por no hacerlo otra vez. O lo hago otra vez. No sé. No sé. No sé. No sé. Explotar. No sé. Ay, no te buscas tan feo, por Dios. Es muy feo, mujer.